Hola, muy buenas tardes. Hoy en esta entrega vamos a hablar sobre los saldos, ese balance que nosotros debemos saber para conocer cómo estamos en nuestro pago de nuestro uso satelital. Hay veces nos levantamos a trabajar y nos dicen, ¿será que le debo a la plataforma? ¿será que tengo dinero a favor? ¿Ayer hice tantos vales digitales? ¿Tengo tantos vales físicos? ¿Cómo sé si tengo dinero a favor? ¿Cómo sé si debo plata? ¿Cuál es mi saldo? ¿Voy a llamar a la empresa? ¿Voy a llamar a caja? Bueno, resulta que esa herramienta ustedes la tienen en la plataforma. Ustedes no necesitan contactarse con la caja, porque la herramienta la tienen inicialmente en la plataforma. Ya si usted de pronto tiene alguna reclamación porque considera que hay un descuento adicional, pues bueno, sí lo puede hacer en caja. Ahí sí tiene que hacerlo personalmente, presentando pues la tirilla de pagos para que pueda tener o soportar la razón. ¿Dónde pueden ver ustedes el saldo? Aquí al lado de Taxatel hay unas tres rayitas, oprimimos ahí. Aquí aparece este menú, en este menú, aquí abajo de historia dice pagos, le damos clic a pagos y ahí sale balance previo y balance actual. El balance actual, compañeros, ese es el saldo que tenemos. Esta plataforma en este momento tiene 17 mil pesos a favor. Entonces, en tiempo real, esto está conectado a nuestro servidor y el servidor va llevando todas las cuentas automáticamente. Entonces, usted casi que en tiempo real puede ver cuánto dinero tiene a favor. Y ese dinero que son 17 mil pesos pueden corresponder a vales digitales, puede corresponder a pagos que usted haya hecho, porque ellos todos lo suman en una sola bolsa y recuerde que va descontando día laborado y si tiene día no laborado, pues también tiene un valor. Y entonces, dependiendo de esos valores, él va haciendo ese descuento. Cuando ese balance próximo llegue a cero, el sistema lo va a suspender porque ya no tiene, digamoslo así, un soporte para trabajar. Entonces, esa es la manera de nosotros poder ver si nuestro balance es positivo o si nuestro balance es negativo. Muchas gracias por su atención. Estaremos atentos. Revisen por favor nuestro canal de YouTube porque seguiremos montando videos para maximizar el uso de nuestra plataforma. Hasta luego. Que estén muy bien.